¡Hola amigos de las cabras! Estamos aquí en Pokémon Ultra Luna Nudlock Vamos a continuar por donde lo dejamos Y bueno, nos quedamos en que hubo una tanqueada muy mayúscula Y ahora mismo estoy haciendo esto en directo, ¿vale? Porque va a ser un episodio de recuperación Y como realmente los episodios de recuperación pues no hay mucho que hacer o que hablar Mientras estamos capturando os he decidido que... Voy a hacerlo en directo y así pues me vais guiando un poquito Si me dejo algo o alguna mierda Más o menos sé más o menos lo que vamos a hacer, ¿vale? En un principio tenemos tres sitios donde podemos capturar, ¿de acuerdo? En la colina de Kilate, aquí donde Cucuy, en el cementerio y en la cueva De donde fuimos cuando estaba Cosmog, donde los Cutie Flies, ¿vale? La cosa es que dije, voy a capturar y me eché tres rebelentes seguidos Y no capturé, así que voy a ir a... Hacer esa ruta y nada, si aquí en el chat se acuerda algo Me dejo algo que me lo diga y ya está Arriba el izquierda podéis ver en el chat y esto se lo subirá a YouTube sin ningún problema Y nada, básicamente voy a capturar esos tres Pokémon Si los capturo a lo mejor los mato, nunca se sabe Y los nivelaré Y para el siguiente episodio pues tendremos un equipo más o menos estable Espero Tenemos aquí a ETS y he sacado al Zubat del PC, ¿vale? He de decir en mi defensa En el episodio anterior Que me puse muy cabezón con el Ekans y el golpe Karate Y el foco en energía y tal Que desconocía ese combo totalmente Y va a ser mi estrategia toda En mirar la Wikidex y decir Coño, mira, si se echa esto más esto Tiene un 50% de crítico Y digo, bueno, pues No me va a pegar 10 críticos seguidos, ¿no? Pues se ve que la sexta en adelante Cambiaron cómo funcionan los índices de crítico Y con ese combo tenía 100% de crítico O eso me dijo la gente Así que... Por un lado estaba el desconocimiento Y por el otro lado la mala suerte Que también me pegó un par de desquites críticos, ¿eh? Que ahí no había índice aumentado Ahí simplemente hubo un par de críticos con mala hostia Mataron a Peluda también con un crítico de un puño incremento Así que de eso no podéis quejaros Tengo mala suerte, es lo que hay Y encima le sumas combos así y es una guarrada Así que nada, vamos a continuar, chicos He querido empezar aquí Porque estaba bajando para dejar a los Pokémon en el PC Y me encontré unos pedrolos Así que vamos a montarnos en el Tauros Porque qué remedio, oye Es lo único que rompe piedras aquí Y nos vamos a vender Y aquí tenemos hierbas No podemos capturar porque esto no es ruta nueva, ¿vale? Entiendo que aquí habrá Pokémon especiales seguramente Porque no podremos entrar de normal Oh, de hecho me ha saltado un combate Y me he echado un Repelente ¡Hostia! Sale Moonlax aquí, malla ¿Quién lo diría? ¿A qué nivel salen? Porque me he echado un Repelente, creo Y el de Sestima y 14 Ah, sale al mismo nivel O sea, huimos porque... Es muy lento Moonlax ¡Hostia! No sabía que salía aquí Vale, pues vamos a mirar los objetos que puedan salir Ah, aquí hay algo Nidobol Porca cosa Es Fal... No Falete No Falete Es Faletito Faletito es cuando sale Moonlax Y Falete es cuando pillamos al Snorlax Así hay que saber Diferenciar, amigos míos Uh, hay una Pokémon Vamos a ver Qué pena, tío Si no hubiéramos capturado... Oye, una cosa La ruta ¿Aún lo hemos capturado? Un segundo Oye, la ruta Ah, sí, sí, sí Arriba capturamos el... El insecto que tanqueó, ¿verdad? Si mal no recuerdo Es que ahora me ha surgido aquí una... Un momentito ¿Verdad? Ahí hierbas en la ruta alguna, ¿verdad? Sí, sí, hierbas Aquí capturamos al insecto este... Coñazos ¡No hubiera capturado! Ahora tendría aquí un... Faletito de puta madre Pero bueno ¡Qué putada! Oye Una pepita Pues nada Bajemos Nos hemos llevado una Nido Ball Súper rica, oye Esto es lo que no me gusta De esta generación Para hacer los loques Que... No... Cambian demasiado los Pokémon Entre hierbajos, tío Bueno, pues nada Vamos a explotar a... A este Tauros Para ir hacia allá Y vamos a ir donde Cucuy Que ahora podremos romper El Pedrolo de turno Con... Con el Tauros Y aquí sí que hay una zona nueva Por cierto Que no lo he comentado Lo he comentado antes de abrir el directo Pero no voy a pillar El Robruz de evento ¿De acuerdo? Solo lo cogeré Si lo puedo cambiar Por un Pokémon parecido Si cojo un Rattata Lola No voy a cambiar El Rattata Lola Por el Robruz de evento Si cojo un Robruz normal Yo también sí que lo voy a cambiar Yo que si sale un Geodude También Algo parecido ¿Vale? Un Pokémon que digas Bueno, pues parece que el Trade Ha salido rentable Eh... Así que bueno Para que lo sepáis Que muchos me habéis dicho ¡Tira de Robruz de evento! Que en fin Es un Pokémon más No Considero hacer trampa ¿Verdad? ¿Verdad? En fin Lo he dicho Lo considero hacer trampa ¡Hostia! Me acabo de acordar de la Alita Loque Aquí no vinimos Y me cargué Y me cargué a un A una Alita 6 Creo que fue La Alita este Que es un fósil ¿Os acordáis que le pego una hostia Y me lo cargué de un crítico? Espero que Espero que no sea un mal augurio Todo se ha dicho A ver Vamos a bajar los del Tauros A ver Meter a un Rebelento Para entrar Un crack Sí, tío Lo cargué aquí Brutal Oye Aquí no es donde la demo Aquí vienes en la demo Creo Y haces la gilipolleza Esta de prueba inventada Con Con Cucuy Me estoy liando Con los controles Por jugar al Yu-Gi-Oh Tío Pues que debería autoasignar esto Y así iría más rápido Bueno Cogemos consumibles también aquí Super poción No tenía ninguna Sí, sí Ya signo la montura Vale Ya está Aquí damos el Dependente Y vamos A ver ¿Con qué quiero abrir? No tengo nada Para hacer efectos Vamos a abrir con el TDS Un objeto Primer bocón de ruta Chicos Vamos a ver qué es A ver si es algo que no tenemos Con un poquito de suerte Y tenemos un Mawile Vaya ¿Qué nivel sale esto? Hostia Mawile Tío Aceroada Qué buen Pokémon Con la intimidación Y todo Espero que no me pegue muy fuerte Todo se lo ha dicho Tengo Sornífero Voy a dormirla Ojo Ojo con el Mawile Vale Duérmete Te voy a tirar ganadoras Y Iremos probando Chavales Hemos sacado un Mawile Fue aquí de puta Madre Nunca he tenido un Mawile Por cierto Una Mawile La ha sido chica Además Todos salen chicas Desde este bloque ¿Te habéis dado cuenta? Ilegal mil por cien Pero qué cojones Tío Ay Que no es ilegal No me tostéis la oreja Esto es legal Es una Poké waifu De tipo acero Vamos a darle Creo que voy a echarle una Pokébola A ver si hay suerte Que está dormida Que es para hacerle Para que se despierta En el siguiente turno ¿Por qué cojones? Ah Me estaba rayando No sé por qué A ver si hay suerte Ahí va la bola Y se sale Hay que bajarle más la olla Espero no pagar caras Las drenadoras Que le he echado Era por asegurar Más que nada A una mala puedo escapar E intentar darle a otra Mientras no me la cargue No hay problema El problema Si me la cargo Otro me va a agotar Más guay Vaya pena Según el lore del canal Debería ser una salvadora Sin más Va a morir No tío No seáis No seáis tiquismiquis Que está muy Está dormida Y todo O sea No puedo ser así Desgraciado A ver Tira para adentro A una mala escapo A ver No falle ese sonífero He retrocedido Ya estamos En una situación De mierda No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Voy a lanzar una pokeball Y si no la pillamos Escapo y busco otra No pasa nada Esto sí se puede hacer Eso sí Si me la cargo Sería el problema Uno Me voy Salgo y vuelvo Y lo busco Y lo busco Y lo busco otra vez Sin problemas No me arriesgo A cargármelo Es que la siguiente Se la carga No me voy a entrar Joder, es que no quería gastar consumibles, tío Yo era resistente a la planta Le he echado a las drenadoras para ir quitándole vida Y que cuando me quede en poca vida la pillase Pero no, a la última, me os he fallado Todas las pokeballs, estando dormida Y encima, cuando quería escaparme No he podido escapar, pero si mawail es a cero ¿Cómo puedo no escaparme? A ver, bueno, pues ya reducimos nuestras oportunidades en uno Lo cual está muy bien Me descojono Es que me puto descojono Es que me cago en Dios No podías haberte esperado Medio segundo A que cogiera la ultrabol Y luego te la echaba en la cara Es que me cago en Dios Es que me cago en 10, loco Es que brutal Es que lo mío es de 10 Tenía la ultrabol delante Iba a cogerla ahora Ya no hay más que aturar aquí Así que bueno, vamos a ver qué hacemos Joder, me iba a largar y hacerlo tranquilamente Chicos Pero nada El RNG ha querido que no tengamos una mawail Oye Iba a decir, no quiere subir Esto es en otra ruta, ¿verdad? Oh Esta es Lalita Stal, ¿no? Sí Tiene nada más aquí, ¿no? Hostia Esta es la pava que sale luego en la liga, ¿eh? Esta no sale en Pokémon Luna, ¿verdad? En este trozo Esta sale solo en la liga y que le follen Joder Esa no está al Z, tan refulgente Ya es todo tuyo Ahora solo te falta observar mi danza No peleemos, ¿eh? Que no es el momento El Picado Supersonic es un ataque devastador Que se ejecuta desde las alturas Espero que consigas dominar Y darle buen uso Ah, eso molaba Porque en el anterior juego Era súper estúpido Que coqueas una piedra Y sabías hacer la danza Lo cual era bastante retarde Todo se ha dicho Ay, maldita sea, tío Qué desgracia, mawail Era un muy buen Pokémon Y tiene Mega No creo que la pudiésemos obtener Pero Qué bien Oye, aquí había algo más, ¿no? Había un sitio para capturar Sí, es otra zona Caldera remota Sigue siendo la zona esta Pero es una zona aparte Me gustaría curarme antes de darle Piedra dura Con la piedra dura Podríamos tener algo herfanito normal, ¿no? Me hubiera molado Haber cogido la antena Pero, oye Sí, iremos al cementerio No preocuparse No hay más objetos aquí Sí, tranquilo Siguimos al cementerio Pero ya que estamos aquí Vamos a esta zona Aquí había hierbas Si me lo recuerdo Sí, aquí está Me gustaría curarme Antes de entrar La verdad Así que voy a volver A la zona de atrás Voy a trickear un combate Y voy a curarme Y entran aquí Hostia, puta Mira esta mierda Eso lo hago yo Cojones Pussy No sé si No sé seguir, tío Tengo miedito La verdad No voy a engañar No sé a qué nivel Saben los buchos aquí Bueno, vamos directo Me llamáis Pussy Vamos a poner un derrota, chicos Vamos a ver qué sale aquí Es que ese no es muy rápida Es que ese no es muy rápida, eh Espíjame, tío Será que nivel sale Tiene el 12 Es que tengo que hacer Bueno, a veces me voy a agotar Pinta Es especial este pokeball Voy a tirar drenadoras Pero sí que voy a ir tirando megagotales Pasable Pues no sé, tío Sería yo que soy súper exigente O algo No, no, no Le tiro más drenadoras Que la aliamos Como andex O nífero O pión ¿Qué es lo que hacía? Ah Pues vale, tío Andal, duerme en el aire Más guay el muerto Más que esto Joder, pero es que muerto No lo puedo utilizar Es lo que hay Ay, maldito sea Espinda mola, ¿no? Mimbra, cabra Sí, le puedo poner rotonda De nombre, si quieres O Naruto Dos Tres Sí Tenemos un todopoderoso Espinda Yeeey Le puedo poner la La normal star Voy a poner rotonda, tío Hombre, ahorita Alita que aprende el ataque Por fin aprende algo útil Ah, que tal el absorber Es que aprende nada No es Mawile No, lo voy a llamar rotonda Me ha gustado Lo de rotonda Rotonda me gusta más, tío No es Mawile No sé si cabe eso Ay, ponle Mawile Que no me pongo Mawile Que no Simplemente ha muerto Chicos Es lo que hay El RNG y yo Ya sabéis como va Maravilloso Es un chingo Dale Vámonos de aquí Bueno, bueno Que no cunda el pánico Tenemos dos zonas más Para capturar Se voy a arcar Un equipo entero Se hubiera cogido un Mawile Tío, que Tiene que haber conseguido Un Mawile Que todavía, tío Era el único Mawile Que tendríamos Nunca hemos tenido ninguno Un momento Voy a mirar por aquí Voy a ver más cosas Que puede ser que haya más cosas Aquí hay algo Todo lo que coja Ahora me sirve Bueno, justamente esto Tú no eres Mawile Muérete Algo más Amigo esclavizado Lo tenemos por aquí Ve por aquí Oh, una meta Antiaéreo Vaya, antes tenía Un montón de májaros Antiaéreo es para los Tipo Tierra, cabra, roca No sé qué coño dices Ay, en fin Pues vámonos de aquí Ya no hay nada más Así que Nos vamos de camino Al cementerio Vaya, mira Una metáfora Del loque Nos vamos de camino Al cementerio ¿Os imagináis que sale El comete? Así como ya está en él En el cementerio O el Mawile Que nos acabamos de cargar A ver, pues a cuerda huida O me va a llevar Al atrás ¿Dónde estaba? ¿Me vas a llevar Un warpa atrás? Oh Madre mía No me lo esperaba esto A ver Vamos a curarnos Y nos vamos Y nos vamos Para el cementerio Tío Tío O sea, estoy seguro Que la historia Hubiera sido diferente Si El Mawile Se hubiera esperado Medio segundo En salir Y hubiera ido A coger la ultrabola Tío Hubiera cogido la ultrabola Y estoy seguro Que lo hubiera cogido Tío Es que esa gana El cementerio Está destinado a tanquear Supongo que saldrá un Gasly O una cosa así ¿No? ¿Suelen salir esas cosas? Vamos allá ¿Qué le das a Lolete Esta noche? Ahora vamos a hacer Pokémon Los datos de rotonda Uy, muy No creo que sea Muy espectacular A ver Le pondré a Normal Star Tiene placas Que copia ni cinta Y ha salido neutro Y tiene habilidad Tumbos Que no sé qué es esto Sube la pasión Si el Pokémon está confuso Guau, gracias Tenemos aquí Un pedazo de Pokémon Me pregunto ¿Cuántos episodios duran? Estas testigo Habantamos como Dios Cojones He jugado a Pokémon GO Pero ya no Ya no suelo A ver ¿Aquí no había en el Pokémon 1 Un pedólogo Que largados Oh, aquí ¿Por qué es? Un trozo de estrella Guau, gracias Me haré rico El más rico del cementerio Oye, aquí no estaba la MT Que me dijo alguien O sea, en plan Guau, lo del Miauz No tengo ni guarra Al final ¿Cómo iba esto? Uy, por aquí no es Con la pasiva borrachito Le quedaba a él Por la rotonda ¿Viste? El cementerio ¿Por dónde se iba? Por aquí O no pasa por aquí el Tauros Me descojono Si va por donde las vallas ¿Verdad? Es que hace un montón Que no voy Aquí está lo del dominante Bueno, ya que estoy Voy por aquí, ¿vale? Vamos a ver qué cojones había Atrás del dominante Que se podía romper También con el Tauros A ver Porque no encuentro nadas Nunca ¿Por qué soy así? Aquí arriba ¿Por qué te has ido para abajo? A ver ¡Eh! ¿Por qué me para esta mierda? No, no lo comprendo Bueno Lo matamos al rata mierder este Y ya está Porque escapar No voy a poder escapar Porque este juego es lentísimo Sí, ya Ya se me lo ha pasado Me lo he pasado Ya, ya lo sé Pero tranquilos Que voy a ver Que había detrás del dominante Que había una MT O algo aquí ¿Cómo vamos, cabrito? Ha salido un Pokémon Súper bueno Pero Me lo he cargado El RNG se lo ha cargado Cabrón, en la ciudad Hay una MT Que no cogiste ¿Era en la ciudad? Otro punto me lo estuvo diciendo No, este no vale Este me lo voy a cargar Voy a ir atrás Mi objetivo no era pararme aquí Me ha parado la rata esta de mierda Lo que le ha salido del nabo Que tú puedes No, no Si yo quiero poder ¡No! Déjame El poder del Tauros no pasa por aquí Que sepáis que estoy usando mucho el Tauros Por el bien del directo Para que no os aburráis No, 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 no Porque Detesto montarme en la mierda esta Pero llegamos antes aquí No hay nada, ¿no? Hay unas hierbas A ver Esto cuenta como ruta, ¿no? Es un nombre diferente Esto es la Cua de Soto Bosque Sala de Pruebas Y esto es Cua de Soto Bosque Sala del Dominante Es una zona diferente Y hay hierbas, ¿verdad? Si hay hierbas Funciona No hay hierbas, ¿verdad? Ladrón Alguien dijo que había hierbas aquí Yo no he visto nada No hay nada Me habéis estafado Solo había una MT Pero bueno Que bien ha venido, ¿no? Pero me... Nada, bueno Buena es la MT, ¿no? Pero no es lo que estamos buscando Bueno, vamos al cementerio Y luego a la Cueva de Cosmog Si sale bien la cosa Podemos terminar con 5 Pokémon Igualmente Podríamos haber terminado Con el equipo entero Con Mawile Voy a estar lamentándome todo Todo el día No hierbas ni sedas Sí, tío Puta vida Me estafan Muy fuerte Le dije yo ¿Verdad que sí que habían? Pues no habían, tío Has estafado Has jugado con los sentimientos De las personas Que están viendo este directo La verdad no, tío Yo no lo sabía tampoco Así que no puedo culparme Ay, mía Ese como ritme Me habéis dicho que está evolucionada Por piedra solar Y tardaremos la tira En que se haga esto Bueno ¿Pero lo vas a estar preparando Para luchar? ¿Habbo esto? Ha usado foco de energía ¿Verdad? Oh, Dios Me quiere pegar muy crítico ¡Qué hijo de puta! Ay Cabrón, para afuera No sé si he usado rebelde Vamos a hacer mente, tío Hierbas había Pero eran solo texturas Joder, tío Me he jugado con mis sentimientos Muy mal A ver Ole Sí, ya supo muy guay Fue la muerte de esa Tan en el bloque Hostia, macujita Me descojono Ya Dejaré de salir combates Que no valen Vámonos Darkly, driblon Y mis dreavos ¿Eso es lo que puede salirnos? ¿En el cementerio? Bueno La verdad es que prefiero Que Un Pokémon Que tanquee Pero que tanquee En el buen sentido De la palabra Si está abajo En la rotonde Soy gilipollas, tío Se va desde aquí Y se ve además Uy Señora ¿Qué pasa aquí? Aquí dice que hay un cementerio Donde descansa Pokémon Y al cual acuden muchos entrenadores Para recordar a sus seres queridos Vaya por Dios Pues nada No hay más rebelde ¿Hay aquí? ¿Hay combates? Porque si los hay No voy a hacerlos Sí, ostras Ah, mal Pero este gilipollas Está quedando arriba Esto me vi Oye Aquí salió La verdad Salió celda De esta zona Que recuerdo yo Aquí está la tumba De cohete Claramente Esa que está rota Porque nunca vengo A visitarle Vale, a ver Vamos a pasar No sé si aquí habrá Diferentes zonas Donde puedan salir Diferentes bichos Pero le estoy cogiendo Las ofrendas Que deja la gente A sus Pokémon Los robo Este niño Pero bueno Tendrá un diarga Uy, esto no me tenía Ahí a la derecha Vale, pues Si sale el Pokémon Aquí Uff Puedo no pelar Contra esa Primero Pokémon de ruta Chicos Vamos a ver Qué es lo que vendrá O no vendrá A nuestro equipo Y tenemos El típico Ghastly No quería el típico Ghastly Tío Quería algo diferente Mis drabus Ese que habéis dicho El Driftblood Me valía Es el alma de cohete Reencarnado A ver Voy a dormirlo Y le lanzo la bola Directamente KK No es más wild Es que ¿Sabéis lo que pasa Con Ghastly? Ghastly es un Pokémon De puta madre Vale Gengar es un muy buen Pokémon Y además Tiene mega evolución Y todo lo que queráis Pero en un Loki No va a aguantar Ni menos en mis manos Esto es así Este Pokémon Va a durar poquísimo Y siempre Y sé que es un Pokémon Con mola un montón Y me sabe mal Porque es que se va a morir Sé que es bueno Sé que es muy bueno Y muy rápido Y con mucho ataque especial Pero es que No aguanta mucho Ya sabéis como van los Lokes Los Lokes Eh Aguantan los Pokémon Que Que tienen más aguante Que mejor tanquean Y este no tanquea Con el buen sentido De la palabra Ay ¿Cómo llamamos a este señor? Tuve uno Lo llamé Gasecito Le doy un episodio Joder Adolf Madre mía Los chistes Wow El humor negro Va volando ahora mismo Lo voy a llamar Adolf Tío Que no lo llamo Adolf Le doy un gasecito La última vez ¿No? ¿Puede ser? No lo llamé Gas Gas Que me acuerdo Este es Fuegas Gas Esto es el lore De De inicial D Totalmente Fue Gas Gas ¿Verdad? Es un antrecuf No quiero pelear con ella Que no tendrá Pokémon De mucho nivel Pero Que puedo evitar Pelear con ella Mejor Confidencia La mierda Ahora venimos Lo que podría haber salido De segundo Echale el Drip Blume ahora ¿Este era un tanque especial? ¿O me lo estoy inventando? Ahora vamos a ver El Drip Blume De hecho voy a tomarme ya El Repelente Me mola Como haces un Zaguarudo Cada vez que te metes En el menú Ahora sale Super World De espina con esa habilidad En esta gen La confusión Tiene menos chance De trillarse Ah Pero necesito una habilidad Para que me confunda No había en plan Alboroto o alguna cosa Así que confundí Es tanque especial Tanque por PS Pues hubiera salido Hubiera salido Mucho mejor que Gas Vale chicos Nos queda una ruta Donde capturar Nos queda Donde No capturé Por empane En la cueva de Cosmog Así que Joder Que pesados ¿Veis? Hostia Drowsy Que coñazo El Pokémon Viola niños ¿En qué juego Era donde había Una quest Super creepy De hipnos Y niños Que era super Super creepy ¿Por el remake Del Rojo Fuego? No lo he jugado Sé que existe Pero no lo he jugado Y no lo he visto He escuchado cosas Mega creepy Tío En el amarillo Verde o Rojo Fuego Sí, ya decía yo No os pela con una Este, ¿no? Guaya Encela Dame Freak Yo creo que hacéis Las cosas antes Con Con menos filtro Creo O al menos Con menos filtro En Occidente Vamos a Uy, la cueva Estaba ahí atrás Puso uno Y nos metemos En la cueva Vamos a ver Jardines de MLML Madre mía Que bajón de FPS Chaval Pensaba que estaba Jugando la Master Resistance Bueno Aquí estamos en la cueva Que me tiré Tres repelentes seguidos Y lo capturé Así que Con un poco de suerte Bueno, chicos Esto va a ser Nuestra última manada Vamos a ver Si hay suerte Ha salido ya Primer poco de ruta, chicos Vamos a ver Que sale Y tenemos un todopoderoso No, esto no vale Ya tenemos uno Esto se lo puede meter Por el culo Y darle vueltas Muy fuerte No tiene ataques voladores Así que ahora mismo Tampoco me No puedo escapar Pero tampoco va a hacer mucho daño No llames No llames a gente Tío No me toques los huevos Tío Que me quiero largar De combate Ya está bien Absorber ¿Sabes? Un poco entrasados Hasta nivel 13 o 14 No tiene tanqueado Bastar, hombre ¿Un tío mawile? Si sale mawile Tampoco es legal Que lo sepa Le ha matado ya Ya está en el cementerio Vamos a ver Si esto es menos que anferígeno Y tenemos Smoochum ¿Era psíquico O psíquico hielo Ya aquí? No creo que me mate Una clase bebé Voy a dormirle Y saco a arbotonda Beso dulce Esto dormía ¿Verdad? Ah, no Confundía Ponle trapito Coder, macho No, tío Si es chico Le pongo a Carmen de Mayrena Es chica Tomarse trámite O sea, vamos lógico Es una clase bebé Con una bola Normal lo debería coger ya No creo que me mate No, no creo que pase, tío Estos Pokémon no se entere Muchas estadísticas Vaya, hombre Bueno, por si acaso Vamos a cambiar de Pokémon, ¿vale? Es una loli Sí, pero evolución Es un Pokémon muy feo, tío Mejor dejamos que ir perdido Primero Primero vamos No le voy a tirar drenadoras ya Primero vamos a intentar cogerla, ¿vale? Oh, Dios Qué mal ha quedado eso En según qué países A ver, finta Le va a hacer súper efectivo Pero no debería hacerle mucho daño Porque este no tiene stab Tiene polvo Menos mal que he cambiado Finta Menos mal Menos mal La voy a muerta Porque haría la llave Poppy Ah, ya está Casi se muere, tío Ay Si ya hubiera un crítico Lo hubiera matado, por cierto Como dato La puta madre Gagas al 8 Más de ojo No sé qué ponerle Nunca hemos tenido alguna, ¿verdad? Calimero Joder ¿Cómo conoce a Jinx? No me acuerdo Bésame mucho 2 Sería un buen nombre Cielo psíquico Cielo psíquico Revolución por felicidad También esto Smoothie No es Maguire 3 Que no es trapito Que es, chica El bésame mucho 2 Que le dije Le ponga No es Maguire 3 ¿Por qué Mr. Popo, tío? Es por amistad Uf Popo, Loli, Luluru Carmen de Mairena De la Berrocal Cielo Dios, cuántos nombres De engendros sociales Ilegal Maravilloso Tiene que haberse lo puesto En inglés, tío Ay Maravilloso Tiene alerta Ha salido buena En ataque especial Y mala En defensa especial Esto es bueno Atacido a punto, supongo Beso dulce Nieve en polvo A ver, le pondré la campana Se la tenía puesta Al Zubat, ¿vale? Para que Si llega Al Colbat Evolucione rápido Al Crobat, ¿vale? Pero No sé yo si va a pasar Se la voy a quitar Y se la voy a poner A Lesmucho Porque no hay más cojones Oye Que vaya cogiendo Amistad ¿Qué pasa con la MT? No recuerdo No sé qué hace La Econfidente Y la otra que nos han dado Hay una meta aquí dentro No, ¿verdad? Te di vueltas a esto ¡Oh! Tengo el Aerostan, chaval Para la Alita 17 ¡Qué pro, tú! Mira, ahora podría haber ido A por Caudan Puta madre A ver ¿Qué tenemos por aquí? Confidencia, ¿qué es esto? Hace que el objetivo Pierda la concentración Contándole un secreto Disminuir el ataque especial De lo morende Son más raras, oye Producido al 30 ¿No ha producido alguna amistad? Vale, luego lo reviso en la Wii No os preocupéis, chicos Vale Voy a dar por finalizado El directo Y el episodio, ¿vale? Para resumirlo y tal Y que lo veáis Me voy a hacer una pausa Y me voy a grabar Voy a nivelar Y me voy a grabar ¿De acuerdo? Volveré a las 10 Con el lolete Y con más cositas ¿De acuerdo?